¡Esto es Argentina contra Ecuador! Amigas, amigos, me presento, soy Mariano Klos, acompañado en esta ocasión por el maestro Fernando Niembro. Una absoluta eminencia en lo que a fútbol se refiere. ¡Higuaín! Muy bien jugada esa pelota. Cortó justito el pase. ¡Está solo! ¡Fernando Gago! ¡Messi! ¡Demasiado tranquilo el partido por ahora! ¡Va, amiga! ¡Ahí va, abre el juego hacia la derecha! ¡Higuaín! ¡Avanza muy decidida! ¡Qué jugada magistral, señores! De no haber estado en esa red, el balón se iba del estadio, seguro. El arquero seguramente intuyó que le iba a pegar al arco, pero con la velocidad que tenía, no pudo hacer nada. ¡Avanza muy decidida! ¡En serio! ¡Ahí va,onen usar, движo! ¡Ay, ginger! ¡Avanza muy, Instámbra! Argentina anotó el primer gol en este partido definitorio La interesa y el hambre de triunfo son determinantes y acaban de demostrarlo Higuaín Di María Atención, puede terminar en gol Está habilitado Mascherano Y levanta la pelota ¡Qué golazo! Acabamos de ver, amigos Señores, ampliaron la ventaja Dos goles Le dieron tiempo Le dieron espacio Prácticamente le dijeron Tomás y Hacelo Un pase milimétrico Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo Estiraron la diferencia a dos goles Están pasando un gran momento Con una ventaja de dos goles no tienen por qué volverse locos para buscar otro Fernando Gago Higuaín Lúbajo Lindo pase A ver qué hace Allí avanza con todo Gran pase a través de la defensa Atención Avanza con la pelota Pasa al vacío Vanilla Messi Fernando Gago Agüero ¡Qué buen quite de pelota! 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 Magnífico lo que hizo Tiene varias opciones para elegir Pase largo Buscándolos de arriba Abre muy bien la defensa con este pase Busca meterla El árbitro pita Y es el final Del primer tiempo Hay dos goles de diferencia en el marcador Pero la historia puede cambiar En los últimos 45 minutos ¡Atención, esta es muy buena! ¡Atención, esta es muy buena! Di María Saca el pelotazo largo ¡Al tiro libre, señores! ¡No lo dejó avanzar! ¡Venga para acá! Le dice el árbitro ¡Qué tarjeta amarilla! Estas son las cosas que pueden cambiar el resultado de un partido ¿Qué necesidad había de darle ventajas al contrario? Higuaín Va solo ¡Ya aguantará! ¡Qué río bárbaro se armó en el árbitro! No pudieron concretar Pero la verdad Es que podría haber pasado cualquier cosa Pasó muy bien Así se va solo Más tirano Messi Higuaín Traba, presiona Y recupera Y recupera el balón Messi ¡Buen tiro! Solo Y la devuelve al medio Juega la pelota hacia el banderín del córner ¡Qué bien se le marcó para recibirla por afuera! Esto es saque de banda Se viene una modificación, señores Hay un jugador sobre la línea listo para entrar al campo de juego Lo intentaron por todos los medios Pero hasta ahora no pudieron romper el cero Será interesante ver si este cambio ayuda a desequilibrar el partido Higuaín Higuaín Atención, puede convertir ¡Ahí va! ¡Qué cerca se quedaron! Se mueven los jugadores dentro del área esperando el centro La saca corta Levanta la pelota hacia el medio Centro rechazado por la defensa No hay nadie que lo marque Abre la defensa con un pase entre líneas ¡Ahí la tiene! ¡Atención! ¡Que puede venir el gol! Tremenda reacción Grandes recursos ¡Qué buena jugada armaron! ¡Qué bien hizo la diagonal arrancando del lateral hacia adentro! ¡Una corrida perfecta! Lástima que falló en la definición Solo quedan 15 minutos de partida Di María Vaniga ¡Qué pedazo de atacada! Para cuando se está todo miembro Gran chance tuvieron de lograr el 3 a 0 Este hombre podría haber sentenciado la eliminatoria Y lo sabe Corta ese avance y la saca ¡Ahí va Torres! Esa fue una gran oportunidad para ampliar la ventaja Le encanta jugar en esa zona Merodeando el área Cuando se mueve por ahí Parecería como si los defensores Lo dejaran jugar con completa libertad Pero es él quien genera los espacios Controlando los tiempos con una gran maestría El tiempo sigue pasando La rechazan con un pelotazo Mascherano Recibe el pase en el área Tiene el gol Y en el gol ahí está ¡Gol! ¡Uno más señores! Han estirado la diferencia 3 Esto es partido liquidado Son muy difíciles Estos remates para los arqueros Primero Porque no tienen una visión clara Del momento del impacto Y segundo Porque no esperan que la pelota pase Entre el mínimo espacio Que dejan los defensores Así como si nada Puede que le haya faltado reacción Pero no tiene toda la culpa Otra vez a sacar del medio El resultado parcial es 3 a 0 Ganaron un tiro libre Peligrosísimo Y esto puede ser el último tiro Al arco del encuentro Tarjeta amarilla señores Fuerte a destiempo Atención la defensa Esta es una jugada de mucho peligro Ahora tienen que impedir Que les metan otra Messi Se perdieron el cuarto La va a meter al área Allí va rechazando bien la pelota La juega hacia adelante Clarísima la falta Tiro libre Arriesgó de más Con esa entrada Está bien amonestado No se puede levantar Le duele mucho Los compañeros no lo pueden creer Suena el silbato del juez Se ha acabado el partido Se terminó Hay muchos aspectos positivos Que pueden sacarse de este encuentro En especial su gran actuación en ataque Vimos llegadas Definiciones Magníficas De primer nivel Hay que rendirse Ante los 22 jugadores Mariano Dejaron todo en la cancha Trabaron cada pelota Como si fuera la última Y además dieron una muestra De buen fútbol Puisa Chau Qu nossa Gracias por ver el video.